hola hola cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo gente se mira como que andan en la ciudad Merliott en ciudad Merliott se mira Ciudad Real aquí en nuestra sede les presentamos la sede en el escalón andamos ahora a ver que en cada escalón hay escalones de aquí del cantón vean en el cantón y miren como se mira el panorama así que estamos disfrutando esta tarde y estamos aquí para compartir con ustedes un hermoso y agradable día verdad así que no se pierdan los vídeos esperamos los reciban ahí gente nosotros vamos a dar una sorpresa a alguien por ahí vamos a dar una sorpresa ahorita compartir algo simple sencillo pero con mucho cariño y amor para unas personas y saben ya es que nosotros vamos a chugar saben que venimos pero no que así que vamos vamos acompáñenme así que no se creen apúrense vamos chicos ay mis amores bueno gente que andamos cerca de donde te estudia la Brenda Borja creo que por ahí está cerquita la vamos a presentar con Anderson la podemos llamar a Brenda Borja va que sigue si vas Ingrid va que andamos recordando la infancia de estos chicos chico y la tuya no porque no estoy aquí bueno yo tampoco así que nosotros estamos aquí con todos los poderes gente gracias por estar con nosotros por su presencia por comentarnos y por hacernos sentido lo importante que somos para ustedes así que miren gente como en el vídeo dice que le traemos un pequeño ¿hace cuantos años saliste de aquí? refrigerio verdad ¿hace cuantos años saliste de aquí? como cinco ¿qué? cinco años ¿y vos? un año ¿y vos? yo tengo... no como siete tengo yo ajá ella tiene como siete porque yo tengo como seis años de haber salido de aquí yo no estuve aquí ajá en Guatemala no pero si estudiaste aquí no yo allá aquí nunca entré ¿no al colegio si estudié? no allá era ¿por eso presiste en el colegio? ¿cuantos años? ¿hace cuantos años te fuiste? sí como más de 20 años 25 25 no es que yo estoy rejuveneciente no es que yo estoy rejuveneciente yo salí en el 2019 hermoso, rico y digamos continuo así sabroso entonces como seis años de haber salido tenés de verte ahí ¿y cómo te sentís? la norma tiene como... ¿cuántos años? 25 de haber salido de aquí sí tengo como diez entonces la norma entonces es esta berenjena sí la norma es esta berenjena entonces sí sí y yo pues lastimos... bueno yo tengo como... ¿cuántos años? en el 2019 de bachillerato tienes como seis años la misma edad que tiene ella de haber salido de noveno de aquí tengo yo de haber dejado de ser madre de noveno desde por ahí mira a vos 15 ajá porque Mario este salió como dos años o tres años antes que yo y de ahí luego salí yo y como solo somos dos criaturitas del señor entonces ya dejó de venir a correr entonces ya dejó de venir a correr y nos pasamos para la escuela y ya de la escuela tiene... nueve, veinte, veintiuno, tres años y hoy que es de tu vida? ay hoy mi vida es... exitosa exitosa, claro, como Kiko por eso uno tiene que estar flow el flow nunca lo debes de perder o sea, el flow nunca lo debes de perder o sea, jelo, verdad le voy a invitar a quien que cuando se va... el flow nunca lo debes de perder o sea jelo, verdad le voy a invitar a quien que cuando se va... el flow nunca se va... y le voy yo Kiko le voy Kiko le voy que el guardo está me agarra así y va a dar una vuelta en serio jajaja 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 pero bien sereno jajaja jajaja bueno gente aquí estamos jajaja lo siento era mi familia pero lo mataste señor vamos a este... esperar un momentito porque los niños van a estar ahí verdad al recreo y pues ya hablamos con las maestras y pues van a salir un pequeño como un spoiler rapidito un rapidín vamos a... un pasón y... ajajaja vamos a compartir algo rico que es eso? que sentís? un sancullero vamos a ir al chaleo otra vez ajaj vamos a ir vamos a darle mamá morita vamos ajaj es que ahora... ya vamos a venir vamos a hacer una pausita bueno ya estamos preparando gente miren que rica son esas frutas son si pero si querés le echo un poquito más porque le doy muy poquito gracias bueno un pequeño refrigerio que queremos compartir con ustedes verdad? es... bueno la mayoría de nosotros casi somos ex alumnos verdad? pero creo que la mayoría solo señor Iris nos dio clase a todos nosotros creo eh? y fue una excelente maestra porque... pues si desde chiquito verdad? ah señor Sandra también dicen pero de nosotros no va Kike así entonces les deseamos con un fuerte aplauso un feliz día del maestro ajajaj no se lo pudimos dar al día del maestro y yo sé que no no ser maestro no es nada fácil verdad? tener que estar ahí todos los días pendiente de los alumnos y pues queríamos hacer este estímulo y miramos la palabra de ustedes por eso los trajimos es algo sencillo pero con mucho cariño esperamos les guste y ahí bueno ya está así que la verdad es que quiero probarlo porque no se si es de marines o chilates es chilates es chilates es chilates entonces si les gusta a todos sí sí la verdad no la esperaban pero a esta hora siempre cae bien verdad? un cafecito gracias por la oportunidad como decía y todas sus amigos saludos y ella es su madre y ella es su madre ajaj ella dejó de salud no no eso no no mi tratamiento ella fue la última que es aquel bueno y así gracias así que esperamos les guste este año y poder compartir con ustedes eso es lo que les teníamos preparado muchas gracias bueno gracias muchas gracias bueno gracias verdad y a las maestras que nos dieron la oportunidad de grabar y pues la pasamos bonito si no queríamos irnos un día interesante si vos te nos ha gustado sacar los de la cancha vos en serio jugando y te cuesta chiquita ahora las agarras caídas jajaj creo que les gustó la sorpresa y pues si bien agradecida a ellas es que uno se pone nervioso cuando mira las cámaras si ellas ven este video porque yo se que lo van a ver y nos van a ver ahí bien ricos papuchos este agradecerles va por la recibición jajajaja La catering iba tranquila. No, yo era tranquila, quedé dos actas. ¿Vos no vas? No, yo salí indicta de ahí, sin actas. Ni yo, yo nunca tuve actas. Lavando baños, pero sin actas. En serio. Nosotros ni los baños, nos la damos a los grandes basurones, nos ponían a quemar. Cada año va cambiando. Y si pudieron ver las instalaciones ahora, son súper diferentes. Nosotros venimos a estudiar. Cuando yo vine al colegio, había aulas de varitas. Y cómo ha cambiado y todo. No había aulas ni por todo. Era un gran falso, no te acordás. Nos mandaban a cerrar el falso y como entre 50 íbamos a ir corriendo. Entonces, es un gusto poder estar con nosotros. Yo les digo gracias gente por estar con nosotros. Y satisfecho nos vamos porque nos recibieron con gusto. Y pues, saluditos a todos. ¿Y les gustó? Porque se los comieron. Como que es porque estábamos nosotros enfrente. No. No. Estaba rico. Recuerden que es un canal de YouTube y todo es show. No es que es la guerra en serio. Aquí todo es show y bromeamos. Todo es drama pues. Le decimos que es color azul pero es rojo. Es el Tik Tok del Liceo. Ahí vamos a aparecer en el video. Así que nos vamos de este video. Saludos, saluditos a todos. Saludos a Guanakito16 que nos están viendo. Bendiciones a Ericsson y a todos. Bye, 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 bye. Y al de la pizza y gracias. Saludos al de la pizza. Saludos al de la pizza. Bendiciones.